Tranquilizar a los ariados y establecer las prioridades de Estados Unidos para la relación transatlántica. Con ese objetivo llegó a Múnich el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que este sábado ofrecerá un discurso en el segundo día de la Conferencia de Seguridad de la Ciudad Alemana. Por su parte, el senador republicano John McCain criticó la gestión del presidente Donald Trump. ¿Qué diría la generación del fundador de la conferencia si verán el mundo en la actualidad? Creo que muchas cosas le resultarían familiares y estarían muy preocupados por el cambio de los valores universales hacia los viejos lazos de sangre, de raza y de sectarismo. Por otro lado, el ministro de Defensa turco ha expresado que la OTAN no ha cumplido con sus compromisos en el flanco sureste de la Alianza, mientras que su homólogo británico ha asegurado que la verdadera amenaza no es Trump, sino el presidente ruso Vladimir Putin.